Miércoles de movimientos moderados, signo mixto en las bolsas europeas y ahora mismo el IBEX 35 se revaloriza a un 0,3% y enfila de nuevo el camino a por esa resistencia de los 9.400 puntos. Le está ayudando al IBEX 35 Inditex que se revaloriza a estas horas en torno a un 3%. Las subidas se consolidan en la textil gallega después de que hoy, antes del mercado, haya publicado sus resultados de los primeros 9 meses de su ejercicio fiscal, ha ganado un 12% más. Los analistas dicen que son unas buenas cuentas y que demuestran que la textil es una de las pocas que está pudiendo hacer frente a todos los retos ahora mismo en el sector. Además de Inditex se están subiendo con fuerza otras compañías como por ejemplo Aena, también Sabadell o Bankia. En el lado negativo tenemos a empresas como por ejemplo Telefónica, Santander, que están recortando posiciones. En el caso de Santander ahora cede un poco menos, ha llegado a caer esta mañana más de un 1% después de que Ducevan haya recortado su recomendación desde comprar hasta mantener y su precio objetivo hasta los 3,75 euros. Eso en el mercado español y fuera del mercado español sin ninguna duda hoy es protagonista la salida a bolsa de la petrolera estatal de Arabia Saudí Aranco que se ha estrenado con alzas del 10%, el máximo que permite subir la bolsa de RIAF en un día. Ahí tenemos a Saudí Aranco en ese estreno que es el mayor estreno en bolsa de la historia. Por lo demás, hoy vamos a estar muy pendientes de la Reserva Federal y de lo que tenga que decir Jerome Powell a partir de las 8 de la tarde hora española. Dicen los expertos que probablemente reiterará ese mensaje de que la Fed se mantiene en modo esperar y ver para ir tomando sus decisiones sobre los tipos de interés. Estaremos muy pendientes sobre todo de cómo perfila el plan en política monetaria de la Reserva Federal de cara a 2020 y en cuanto a los futuros estadounidenses a estas horas cotizan con signo mixto, están muy planos. Hoy al otro lado del Atlántico se publica el IPC, seguimos también muy atentos a todos los datos macroeconómicos. El año termina con el fantasma de la recesión ya alejado y la mayoría de los expertos dicen que el año que viene no habrá recesión.